Un sujeto fue detenido por presunto tráfico de personas. El delincuente trasladaba a seis mujeres, dos de ellas menores de edad. Los hechos se registraron en la carretera a México a la altura de la Delegación de la Pila en San Luis Potosí. Lo anterior como resultado de una intervención operativa a cargo de agentes de la División Caminos y Carreteras de la Guardia Civil Estatal, donde se brinda auxilio y ayuda humanitaria a las seis mujeres. Los hechos se suscitaron en la carretera a México a la altura de la Delegación de la pila, donde las fuerzas del orden visualizaron a un hombre, quien les hizo señas para que se detuvieran y les indicó que minutos antes había visto una camioneta donde viajaban varias personas agachadas. De inmediato, los agentes estatales iniciaron la búsqueda y localización de la camioneta Nissan X-Trail color negro, ubicándola a la altura del kilómetro 183 más 200, donde le marcaron el alto al guía, identificado como Brian de 30 años de edad. Los elementos se percataron que dicha persona trasladaba a seis femeninas, dos de ellas menores de edad, además de que cuatro de ellas eran de nacionalidad salvadoreña, una nicaragüense y una mexicana. Al no poder acreditar su estancia legal en el país, fueron auxiliadas y resguardadas para su traslado al Instituto Nacional de Migración, mientras que el presunto fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República. Por el probable delito de tráfico de personas, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado exhorta a la población a reportar a través de los números de emergencia 9-11 y de denuncia anónima 0-89 cualquier situación con apariencia de delito que ponga en riesgo la paz de la ciudadanía. Para Noticieros Cable RB, Ana Ramos.